La Dirección de Educación del Municipio sigue trabajando a la par de las instituciones en factores que atraviesan a la sociedad. En este marco nos encontramos en el Colegio Nacional, donde se está desarrollando una charla sobre noviazgos sin violencias a cargo de la Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar. Nos encontramos con Orlando de Andrea, Directora de Educación del Municipio, Natalia Pizale y Dayana Lesca, del Área de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, y Julieta Castillo, Vice Directora de la Institución. Como institución, ¿qué valoración se puede hacer sobre el acompañamiento del municipio? ¿En estos factores tan importantes para la sociedad? Para nosotros siempre es importante el acompañamiento, tanto del municipio como de cualquier otra organización que pueda aportar para poder acompañar a nuestros alumnos en todos estos temas que por ahí nosotros no tenemos las herramientas y el conocimiento para poder abordarlos. Si los podemos acompañar en un primer momento, es importante el acompañamiento del personal que realmente tenga las herramientas, claro, para poder trabajarlo. Esta es la semana de la ESI, entonces es por eso que convocamos a los distintos talleres que nos brinda el municipio para, bueno, trabajarlo. Si bien se trabaja desde el equipo de orientación escolar o con los distintos profes, necesitamos por ahí profesionales realmente que aborden la temática como para poder llegarles de otro lugar a los chicos, así que estamos por hacer eso. Nosotras pertenecemos al programa Comunidades Sin Violencia, en la Dirección de Violencia Familiar, y estamos ofreciendo diferentes talleres. Tenemos el taller de Noviazgos sin Violencia, Nuevas Masculinidades y Estereotipos de Género en la Infancia. Este último se da en la escuela primaria. La idea es poder ir a las distintas instituciones, a los pueblos aledaños, y conversar sobre esta temática que por ahí trae, digamos, tantas... O sea, es tan importante que uno pueda hablar sobre estas problemáticas. Además, teniendo en cuenta que atraviesa, digamos, la vida en general. Entonces, bueno, poder trabajar con los niños y con los adolescentes sobre esto, para también poder pensar futuras relaciones, vínculos, cómo es el armado, cómo se puede pensar desde otro lugar, o cómo cuestionar estereotipos que venimos repitiendo y reproduciendo como sociedad. La verdad que nosotros desde la dirección tenemos la posibilidad de ser articulador entre las charlas de las distintas áreas y dependencias municipales con las escuelas por nuestro lugar y por nuestro rol. Estas charlas son medianamente nuevas, las que estamos empezando a desarrollar ahora, este año, y rescato algo que dijo la vicedirectora, que la ESI es algo transversal, que hay una ley, que la debemos cumplir, que me hace un poco de ruido que todavía estemos hablando de la semana de la ESI, cuando la ESI tiene que formar parte del diario cotidiano de todas las instituciones educativas. Así que rescato mucho que lo están trabajando de manera transversal y las expectativas para estas charlas y para las que restan es poder seguir estando, porque sí entendemos que desde las distintas áreas tenemos personal idóneo para poder acompañar en cada una de las charlas y en cada una de las necesidades que tienen las escuelas y para eso estamos, y esto es algo que siempre nos pide Pablo, estar presentes en las escuelas para las necesidades que tengan.